¿Qué es lo que se me antoja hacer? ¿Y qué parte de mi creatividad explorar? Por ejemplo, el disco de Bad Hombre, ¿no? Ese fue a partir de que empecé a tener la tecnología y el espacio para poder hacer experimentos como ese, ¿no? Que es básicamente un pequeño estudio de grabación que tengo ahora en mi casa en Nueva York. El de Three Times Three, pues obviamente sabía que quería tener personas con las que nunca había podido tocar demasiado o lo suficiente y componer para ellos. Entonces eso obviamente me da una misión muy específica de qué es lo que voy a hacer artísticamente y creativamente. Y generalmente al que siempre regreso es a mi grupo Migration, ¿no? En el que llevo tocando más tiempo y es como un lugar en el que sé que puedo desarrollar mis conceptos como compositor y como intérprete al máximo, ¿no? Porque por ejemplo sé que con ellos voy a estar trabajando durante todo el año y sé que vamos a desarrollar la música a un nivel mucho más íntimo que con otros proyectos como el de Three Times Three que eran como un all-star, ¿no? Entonces yo sé que con ellos no voy a estar viajando todo el año. Entonces contextualizo la música y para la situación. No vamos a poder ensayar, entonces que sea música no muy complicada, pero que tenga el suficiente, que se le pueda sacar el suficiente jugo a esa música. Pero con Migration sí sé que vamos a estar realmente inmersos en esa música durante un buen rato, así que sé que puedo escribir música compleja y mucho más sofisticada. Como todos tenemos que hacer tantas cosas para sobrevivir, ¿no? Antes yo podía tocar con un grupo y estar de gira prácticamente todo el año con el mismo grupo. Ahora ya es muy difícil. Entonces todo el mundo tiene que diversificar sus maneras de tener ingresos y sus maneras de seguir haciendo cosas creativas durante todo el año. Pero una cosa que por suerte ha estado sucediendo es que cada vez que grabamos un disco sabemos que va a haber el suficiente trabajo para realmente podemos comprometernos con el proyecto pues por lo menos un año, ¿no? Y eso lo empecé a sacar un poco del playbook, digamos, de Padme Cine. Que él hace un proyecto y hace una gira gigantesca de un año, luego hace otro proyecto, hace otra gira gigantesca. Obviamente yo no tengo los mismos recursos que él, pero el concepto es más o menos el mismo, ¿no? Dar un año de tu vida, tratar de desarrollar esta música y tratar de tocarla por todos lados. Cada tema es completamente diferente, ¿no? Hay veces que un tema empieza por una línea de bajo, por un acorde, por una línea melódica o por un ritmo de batería. Entonces, generalmente, lo más difícil para mí es tener los cuatro u ocho compases del principio que me llamen la atención. Eso es lo más difícil para mí. Para mí lo más divertido es el desarrollo. Ya una vez que tengo la materia prima, digamos, para desarrollar, entonces ya todo es mucho más fácil para mí. Pero lo que siempre me cuesta trabajo es el inicio, ¿no? Sentir que, ok, estos ocho compases me llaman lo suficiente como para comprometerme a desarrollar eso, ¿no? Que la materia prima sea de calidad. Eso para mí siempre ha sido lo más complejo. La manera que trato de explicar el disco es que esto se trata de la experiencia del inmigrante. Yo soy un inmigrante, yo nací en México, me fui a los 21 años a Estados Unidos a tratar exclusivamente de cumplir un sueño que era tocar con los mejores músicos del mundo y de tocar la batería y de hacer lo que yo quería en cuestión musical y cuestión artística. Y siempre tuve una familia que me apoyó muchísimo, que me alentó a hacer lo que yo quería, una familia artística, por suerte. Así es que no tengo mucho de que quejarme yo realmente, ¿no? Así es que este disco no es para nada sobre mí o sobre gente como yo. Este disco es más bien sobre el otro tipo de inmigrante que últimamente está siendo demonizado, politizado por poca gente, pero muy poderosa que en el nombre de un populismo y un nacionalismo torcido y falso están erosionando una parte fundamental del ser humano que es sentir empatía por otros seres humanos, ¿no? Entonces lo que yo estoy buscando con este disco es que la gente reflexione por un segundo en primera parte sentir y saber lo afortunados que somos la mayoría de no estar en una situación como la de muchas de estas personas y si nos llegáramos a ver en esa situación nosotros, que tuviéramos que dejar nuestra casa, nuestro país, por hambre, por violencia, por crimen, por persecución política, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? Esa es una cuestión que me parece muy importante para sentir empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Lo cual es difícil, ¿no? Pero si realmente te acercas, vas a la frontera y ves un poquito de lo que está pasando, pues te das cuenta que las cosas son mucho más serias de lo que uno piensa. Uno lo ve en las noticias y, bueno, está lejos, ¿no? Pero realmente es un problema que va a tener repercusiones muy serias para México, como ya la está teniendo, y para los migrantes en sí, por supuesto, que esas son las personas más afectadas de todas. Pero ese sí era un poco más autobiográfico, en el sentido de que, bueno, dejé mi tierra, mi familia, mi país, por cumplir un sueño. Pero siempre ha sido una migración muy positiva para mí, ¿no? Yo nunca he visto la migración como dejar mi tierra por, aunque no quiera, ¿no? Yo la dejé porque yo quería cumplir algo en otro lado que no encontraba aquí. Pero siempre he tenido la posibilidad de regresar y estar con mi familia, y regreso un montón, y nunca he perdido el contacto con mi tierra, que eso para mí es básico, súper importante. Pero hay gente que nunca más puede regresar, ¿no? Ahora en Venezuela, la gente que está yendo, y que tiene familia en Venezuela, pero que no, o sea, son más, se benefician más su familia por alguien que esté afuera, que les pueda mandar dinero de vez en cuando. Entonces, ese tipo de situaciones que yo nunca he tenido que vivir, por supuesto, aunque no las hayas vivido, tienes que sentir empatía por la situación de alguien más. Y creo que la situación de Estados Unidos es tan deplorable por la política y la retórica, sobre todo de Donald Trump, que está todo el tiempo haciendo a los migrantes, no los pone como seres humanos que tienen problemas, sino es una plaga asquerosa que está tratando de entrar a nuestra casa y obviamente se van a comer todo, ¿no? Esta plaga que está deshumanizando cada vez que está abriendo la boca a este tipo. Creo que el arte en general, cuando más ha cambiado la historia del arte, es generalmente por conflicto, ¿no? Muchas veces, ¿no? En la época de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Ahí se creó mucha música, sobre todo jazz, ¿no? Cuando empezó realmente la música negra a tener un peso social muy, muy, muy poderoso. Entonces, creo que ahora se está creando mucha música, mucho arte, en relación a las carencias y a las vivencias de toda esta gente, que aunque, te digo, muchos de nosotros no la estamos viviendo en carne propia de la misma manera, de cualquier manera, nunca me vas a quitar el hecho de que soy mexicano y que me duele lo que está pasando en este país, lo que me duele lo que está pasando con los migrantes que vienen de Sudamérica, porque, digo, al hablar el mismo idioma y al vernos de una manera parecida unos a otros, pues, obviamente, sientes otro tipo de empatía con gente del otro lado del mundo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pues, siento que eso lo saqué también un poco del playbook de Parmecini, porque él, durante muchos años, tuvo el Parmecini Group, entonces, hacía un disco muy complejo, muy bien producido, muy bien pensado, tocaba durante mucho tiempo, y después, en los breaks que se tomaba él, pues, hacía cosas en trío, cosas en cuarteto, cosas más acústicas, más experimentales, pero invariablemente regresaba al Parmecini Group cada dos, tres años. Y eso es un poquito lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Entonces, hice New Life, y después de New Life vino Three Times Three, que fue otro proyecto, Meridian Suite, que fue con Migration, luego Bad Hombre, el disco de Big Bang, de Channels of Energy, y ahora Lines in the Sand, ¿no? Entonces, siento que estoy tratando de seguir ese modelo, de regresar a Migration siempre, pero Migration tampoco satisface todas las facetas de mi creatividad, entonces, por eso, el concepto de Bad Hombre me interesa mucho, ¿no? Porque al no tener influencia de nadie más, y al estar yo como científico loco en el sótano de mi casa, me da mucha curiosidad las cosas que tengo yo adentro, ¿no? ¿A dónde llego yo como artista, completamente solo? Y además, que eso es otra cosa que es muy interesante de ese concepto, que cuando estoy tocando la batería, aunque sea con otro grupo, y que no haya nadie más en el estudio de grabación, más que el ingeniero y los otros músicos, igual eso es público. ¿No? Y cuando estoy yo solo en mi casa, no tengo absolutamente a ningún público, y eso hace que no haya ese intercambio de energía que normalmente tienes cuando hay más músicos, o hay audiencia. Y eso hace que, por ejemplo, el último tema de mi disco de Bad Hombre, es un solo de batería, y que luego empecé a meterle más cosas, pero hacer ese solo me costó muchísimo trabajo, porque no tenía a nadie a quien tocarle. Entonces, pues lo repetía y lo repetía, y yo sentía que no tenía esa magia que normalmente tienen las cosas cuando las hacen vivo. Así es que es un proceso también interesante, que nunca me había puesto a pensar en cómo soy yo cuando no hay nadie más, y estoy tratando de plasmar algo en un disco. Yo siento que tal vez los músicos mexicanos o sienten que les voy a decir que no, o que voy a ser un sangrón y que no voy a querer, pero realmente, digo, casi... Bueno, la gran mayoría de la gente que me ha llamado, he acabado haciendo cosas con ellos, y las hago porque me gustan, me gusta apoyar a otros músicos mexicanos, y aparte el intercambio siempre se me hace interesante. Pero, te digo, yo creo que me tienen un poquito de miedo de que voy a, tal vez, a batearlos o algo así, pero, bueno, no sé, yo siempre estoy abierto a posibilidades nuevas y a colaborar con gente, entonces, eso nunca lo descarto. Lo difícil es siempre, para mí, los tiempos, ¿no? Encontrar tiempo para estar todos en el mismo lugar, al mismo tiempo, durante dos o tres días, es bien complicado, ¿no? Y esa es la parte más difícil para mí en estos momentos. Lo que mucha gente hace, que, bueno, obviamente no es la misma magia, aunque muchas veces si lo escuchas no sientas la diferencia, si no sabes, es que la gente me manda temas y yo los grabo cuando yo puedo en mi casa. Que, te digo, la ecuación es diferente, pero muchas veces la gente no se da cuenta realmente de que lo hiciste con ese sistema. He tratado de buscar la manera de estar un poquito más involucrado, no solo en cuestión cultural, sino en cuestión humanitaria. Me gusta, por supuesto, siempre venir a hacer masterclasses, clínicas y eso. Creo que necesito hacer más. Hubo un tiempo en que estaba haciendo giras por la República de masterclasses y eso. Últimamente, después de lo de Bergman, mi vida se complicó un poco más. Entonces me cuesta más trabajo venir para acá. Pero también estaba pensando en qué maneras realmente ayudar, que no sea exclusivamente tocando la batería o hablando de música, ni donando dinero, sino sencillamente ir con la gente que lo necesita y estar ahí, ensuciarse las manos realmente, no lo digo en mala manera, sino realmente estar en donde están pasando las cosas y ver de qué manera puede ayudar. Y siento que ese contacto con la gente es diferente al contacto que tienes si eres un educador o hay siempre esa barrera de que yo estoy aquí para enseñarte, tú estás aquí para aprender, lo cual obviamente no tiene nada de malo. Pero es diferente cuando somos dos seres humanos que ellos no saben que yo soy músico, si me gané un Grammy o no, ellos no tienen el menor cuidado. A mí me parece que eso también es algo necesario hacer para sentir también el cambio de perspectiva de cómo ves a la gente y cómo la gente te ve a ti. Que cuando eres un músico que lleva tiempo y que tienes cierto reconocimiento, pues la gente te ve de cierta manera y te trata de cierta manera si te conocen. Entonces yo me gustaría estar en un espacio donde esté ayudando sin que sepan que yo soy Antonio Sánchez el músico, sino soy Antonio Sánchez la persona que está ahí, igual que cualquier otra persona. Gracias. 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 Gracias.